El alojamiento de un centro de habitantes de calle creado por Bogotá, mejor para todos. Gracias al caso Peñalosa, con los muchachos que hemos hablado, se sienten felices, tratados dignamente, con buena comida y con buenas condiciones y listos para salir adelante. Valió la pena de los entros, valió la pena salvarles. Gracias por ver el video.